ahi esta uno muerto hey muy buenos amigos yo voy a hacer el grupo en México en nuestro canal y estamos jugando nada mas y nada menos que una partidita en fortnite sorry 50 contra 50 vamos a tirarnos de aqui para tilte no sabemos donde va a salir la zona esperemos que no salga por lucky landing pero me lo imagino que saldrá por alla vamos a ver mantenemos no perfecto perfecto todo el mundo va para tilte yo no me voy a tirar a tilte voy a cambiar de dirección un poco creo voy a coger este cofre de aqui para asegurar un poquito de loot aunque no sea lo mejor pero por lo menos me aseguro de tener un poquito de loot y ya con eso soy feliz vamos a coger un poquito de madera vamos a poner la rampa tal que aqui es que tengo que poner una rampa porque si no esto esta bugueado y si no te matas tengo una persona looteando eso asi que voy a caer aca voy a lootear la cancha no perdon la piscina y asi me aseguro de tener un buen loot casi siempre hay un cofre aqui de hecho el cofre esta no hay nada por lo menos ya tenemos un arma verde ya esto esta mejor venimos para aca ya estoy full 50 cambiamos esto para aca y eso lo dejamos asi perfecto granadas estoy cargando unas cuantas no son las mejores pero oye hacen el daño que es lo que necesito esto es una escopeta vamos a cogerla tambien vamos a dejar esto por alla esto por aca la vamos a coger me arrepentie vamos a cambiar esto aqui asi a ver que tal porque como no tengo mucha municion del arma principal por lo menos tengo algo extra voy a ir a tilted ahora porque quiero ver si puedo pillar a alguien hacer un par de kills tempranito en la partida asi que vamos para alla y a lootear aqui al ladito que es lo que me falta que suelen haber cofrecitos aqui tanto arriba como abajo vamos a ver si ya por lo menos aqui abajo hay un cofre lo estoy viendo un slurp me lo voy a tomar para llegar a 100% aunque creo que escucho un cofre voy a dar un segundito a ver porque si hay un cofre aqui puede que haya un 50 exactamente hay un 50 me lo puedo tomar y asi me puedo llevar el slurp dejo las granadas y me llevo el lanzagranadas que es mucho mejor asi que vamos para alla vamos para alla adelante voy para tilte esta para aca perfecto no necesitamos mucho vamos simplemente a buscar un poquito de batalla aqui hay un cofre tambien asi que lo vamos a coger de una vez que estamos de camino porque no perfecto marcamos bien la casa slurp municion lo demas no nos interesa los slurp para mi son muy importantes asi que porque a mi yo soy bastante malo y pierdo bastante vida rapidamente asi que son importantes yo me puedes construir lo se pero es que tampoco tengo ganas de gastar todo el material si ya voy a llegar y aqui esta todo el mundo todavia peleando hay alguno que otro malo por ahi asi que hay que tener cuidado voy a juntarme con voy a juntarme con la gente buena que esta la mayoria para esta esquina a ver a ver voy a verificar algo porque parece que no estaba grabando bien ajá no pues esta bien perfecto ok ya hay gente mala ya hay gente peleando en serio yo no se yo creo que voy a esperar un poco siempre me suelo ir muy temprano a pelear y me encuentro con 18 de los enemigos y termino muerto asi que no se si esta vez me aguanto un poquitin de hecho estamos perdiendo y alla al frente hay bastantes enemigos asi que no se si aguantarme un poco esperara que la gente de tilte se decida a venir para aca se estan disparando ya imaginate no somos muchos no somos muchos oye pero vamos a intentarlo ahí esta uno muerto perfecto perfecto matamos a uno y ni siquiera sabia que estaba aqui acabo de ver una fama si la perdí una fama no una sky ok cuidadito no se si valga la pena subir hasta alla arriba pero cuidado porque por lo menos ya se donde hay enemigos el jump pad el jump pad el jump pad me gusta el jump pad me puede venir muy bien que me tumba que me tumba vamos a darnos uno de estos a ver si pillamos a alguien perfecto ahí esta otro muerto con las granadas necesito mas granadas a ver si pillo madre mia retrocedemos retrocedemos un poquito vamos a retroceder un poquitin estan puchando muy fuerte asi que nos vamos a rodear un poquitin vamos a rodear la montaña un poquitin porque la cosa pinta mal la cosa pinta muy mal me voy me reagrupo con los compas y asi en caso de asi es que se juega esto osea aqui no gana aqui no se juega no se juega como que el mas que mate no 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 aqui se juega a jugar con equipo para jugar para jugar con equipo hay que jugar con calmito y me vendria bien una fama pues si me vendria bien me vendria mejor que la que tengo vamos a rodear la montaña es lo que creo que vamos a hacer vamos a perder ya eso lo tenemos clarisimo pero si por lo menos no 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 lo acabo de ver si por lo menos perdemos y me llevo dos o tres kills no esta mal nope es hora de irnos muchachos no en serio bueno este es el fin chicos este es el fin de la partida una paliza asquerosa que tiraco pero es que mira mi equipo donde esta vamos a ver el mapita llegamos muy lento en realidad el que gana es el primero que se pueda posicionar bien en la zona este va para el lobby de una lo van a matar ahora bueno esto es un desastre así que nada chicos espero que les haya gustado voy a salir de la partida no voy a acabar todavía porque quiero mostrarle algo que me pidieron en un video anterior no sé si fue gael o uno de los suscriptores me pidió que enseñara por donde voy en el bar el pase que lo voy a enseñar voy por el nivel 34 del bar el pase me queda uno para subir al 35 que quiero del bar el pase quiero llegar al final quiero el hombre lobo pero con calma no vamos vamos a la semana 3 ya mismo en dos días así que y en los puntos de experiencia he hecho 74 mil puntos de experiencia en lo que va de en lo que va del season así que pues he estado jugando poquito pero oye no está mal no está nada 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 mal así que nada chicos yo creo que lo vamos a dejar por aquí ha sido un video un poco corto así que lo siento esta partida no quiero jugar otra partida porque va a ser extremadamente larga comentarios si creen que me debería comprar alguna de estas dos skins me gustan muchísimo así que nada chicos espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar oye espera 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 por cierto que se me olvidó mencionarle chicos voy a estar haciendo directo de fortnite esta semana creo que el miércoles así que si a alguno le interesa voy a intentar sortear esto al final del mes de octubre que está acabando ya es bueno hasta mitad voy a intentar sortear un battle pass que sería esto 1000 bbox para que se puedan comprar un battle pass no sé cómo lo voy a hacer así que tengo que tengo que echar un ojito pero nada chicos espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video chicos adiós